Partida en la tercera válida para el 5 y 6, un poquito mala para el señor Iyanussi, queda en el último lugar. Viene por la parte central Blumonky a tomar la punta Temisto, que es adentro, se le acomoda en el segundo lugar del Lion, mira el tercero, en el cuarto lugar Pauro Hoppe, en el quinto está avanzando Panzer Barcelona, luego lo está haciendo por la parte interior de la cancha el caballo Cantinero, se quedó ahora en el penúltimo lugar el caballo Ilseo Mauricio y último anda el señor Iyanussi. Van a 122-4 los primeros 400 Blumonky, domina por medio cuerpo a Temisto, que ataca por la parte interior de la cancha, los dos caballos pelean la punta, mientras tanto el tercero viene Panzer Barcelona, en el cuarto el de Lion, en el quinto Pauro Hoppe, luego trata de avanzar por la parte exterior Cantinero penúltimo, señores Iyanussi y último anda Ilseo Mauricio, ahora Blumonky toma ventaja de dos cuerpos Temisto, que sigue en el segundo lugar y Panzer Barcelona viene al tercero cuando entran en la recta final, en la tercera válida, está dominando por la parte interior Blumonky la carrera, Panzer Barcelona pasa el segundo, se viene contra el puntero que toma ventaja en la punta, Blumonky dominando la tercera válida para el 5 y 6, Panzer Barcelona atropella por la parte exterior para el segundo, pero continúa Blumonky adelante, Panzer Barcelona y también Pauro Hoppe al final, domina Blumonky, el caballo trae ventaja y no puede perder, les gana el 5, Blumonky ganó Blumonky número 5. Segundo Pauro Hoppe, el tercero es para Panzer Barcelona, el cuarto para Temisto, Tocles Quinto llega el caballo, señores Yanuzzi, luego Ilseo Mauricio, penúltimo cantinero y último del año.